Así es, está hablando el senador Aníbal Fernández. Escuchamos su primera reflexión. Está fundamentando el dictamen de minoría el presidente de la Unión Cívica Radical e inmediatamente que él termine, que supongo que lo hará en 15 minutos, son más o menos media hora el tiempo que tiene habilitado para expedirse, hablará el presidente de nuestro bloque, creo que va a hablar mucho menos que ese tiempo, y ya entraremos a votación, así que supongo que antes de las 7 de la tarde estaremos votando e inmediatamente después comenzaremos con el proyecto que todos conocen como Ley de Tierra. ¿Van los discursos de acuerdo a lo que viene manifestando desde hace tiempo, tres años en esta parte, la oposición? Yo en los discursos lo que veo es a veces un discurso un poco naif, me parece que la desesperación por quedar bien con Mañeto y con Clarín es exacerbada, y en otros casos me parece casi como miran para el costado como perro que volteó la olla, y lo que nosotros queremos graficar en esto, que no es una lucha contra nadie, que nosotros estamos rescatando el derecho del Estado porque una parte le pertenece al Estado, al 27,46% le pertenece al Estado, y que mientras que cualquier empresa durante 10 años ganó entre el 300 y el 400%, Papel Prensa perdió el .5. Entonces estamos discutiendo en este momento la declaración de interés público del papel de diario, nos interesa que todos los diarios del país tengan libre acceso y que tengan un precio acorde a lo que corresponde en el mercado y que eso le permita funcionar de la mejor manera. Entonces la idea que estamos persiguiendo es esta, que todos puedan expresarse de la forma que sea, uno no vende diarios para que se expresen para un lado o para el otro, o papel de diario, lo que ofrece es papel garantizado para que todos lo puedan tener y se puedan expresar. ¿Usted sabe que sin embargo la oposición está hablando de una mordaza, de poner en riesgo la libertad de prensa? Bueno, son expresiones que acá se puede decir lo que uno quiere, no hay forma que uno pueda, si usted le está garantizando por la ley... ¡Nos vamos!